Por tierra o por aire, lo importante es avanzar, y Vía Televisión ha optado por hacerlo con un reportaje de altos vuelos. Por eso se ha dirigido hasta el país vecino, Portugal, para visitar la escuela de pilotos del Baisomiño, situada al otro lado de la frontera. Es la única forma de que los aficionados de las Rías Baisas Gallegas puedan iniciarse en el vuelo ultraligero. Por eso nos hemos trasladado hasta sus instalaciones. Allí nos esperaba Pablo, su propietario, quien quiso presentarnos a su mejor compañero, el avión con el que ha conseguido que centenares de personas puedan defenderse en el cielo. Es un avión con unas características medias, no relativamente difícil de volar, puesto que es un avión de escuela. Ya está totalmente hecho en acero y aluminio. Tienen unas velocidades más o menos de entre los 130 y los 180 km por hora, con lo cual además de la función de escuela también sirven para viajar por toda España, que digamos que es el tamaño ideal para estos aviones, con una autonomía ya de 8 o 10 horas de vuelo, con lo cual en línea recta, que se suaviza mucho la cosa, podemos ir a Madrid y volver unas cuatro veces con la autonomía que tiene y de hecho se hace muy a menudo. Es en el que aprende a volar todo el mundo aquí en la escuela de pilotos del Baisomiño. Es el avión escuela. Por eso nosotros aprovechamos la presencia del profesor para dar unas clases. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer antes de subirnos al avión quizás es enseñarle al alumno cómo se hace la revisión exterior, porque realmente estos avioncitos siempre tienen una revisión exterior para comprobar que todo esté correctamente. A continuación nos sentaríamos en el asiento, nos pondríamos el cinturón de seguridad como el de cualquier coche y procederíamos al arranque. Ahora, lo básico para el alumno solo son dos cosas. Aquí no hay ni cambio de marcha, ni freno, ni nada por el estilo. Entonces, abajo tenemos dos pedales que nos van a controlar lo que es la dirección del aparato en el suelo, controlan la rueda de morro. Luego tenemos un acelerador, que acelera o desacelera, y un mando que nos va a mover el avión en las tres dimensiones del espacio. Y estas tres cosas, los gases, el mando y los pies, es lo que tenemos que coordinar. Es lo que más le cuesta al principio al avión. La instrumentación digamos que es de apoyo, pero siempre es secundaria. Estos aviones los volamos siempre en condiciones visuales, viendo mucho fuera. Y como fuera el tiempo está despejado, nos preparamos para subir al avión. Primero los auriculares, después las gafas, arrancamos el motor. Bueno, pues vamos a despegar desde el campo de vuelo de Cerval, que está en la frontera con Portugal, al lado del río Niño. Vamos a quitar el freno y ya rodamos el avión. Emprendemos camino a la pista. Y a esa velocidad despegamos para poder mostrarles el mejor paisaje del río Niño, a vista de pájaro. Y a esa velocidad despegada. Que separan los dos países. A la derecha tenemos Portugal. Y a la izquierda España, que es la sensación de libertad que da el vuelo. Que no existen fronteras, la línea recta no tiene nada que ver con la carretera. Y muchas veces estamos acostumbrados a pasar por una carretera y no ver prácticamente nada, porque acabamos mirando el suelo. Y sin embargo, al lado, pues tenemos un río como este, el río Niño, que es impresionante. Y que no se puede ver de otra manera que no sea desde un avión. Por lo menos ver en todas las dimensión. Y que la otra manera que no sea desde un avión. Una oportunidad única de disfrutar de un paisaje como el que nos ofrece el entorno del río Miño. Una oportunidad de la que pueden disfrutar los alumnos de la escuela de vuelo, aunque el primer día los nervios se lo impidan. Al principio, al alumno le satura un poco todo, aunque son pocas cosas las que hay que comprobar, muchas menos que en un coche, porque realmente mecánicamente es más simple que un coche. Pero, fundamentalmente, el 90% de lo que son horas de enseñanza nos dedicamos a aterrizar y despegar, que es lo que más cuesta, porque los aviones en vuelo no requieren mucha atención. Tras una experiencia inolvidable, hacemos lo más complicado, el aterrizaje. Ya en la base nos encontramos con Enrique, es un aficionado de la aviación, y tras sacarse el permiso decidió comprarse este avión. Es su vehículo preferido en horas libres, como hoy, que lo hemos cogido recién llegado de Braga, en Portugal. Todo un lujo, y una libertad que muy pocos pueden permitirse, aunque eso sí, menos costoso de lo que pueda pensarse. Tres meses antes o así de sacar el carné fue cuando adquirí este avión. Yo venía del mundo de la náutica y haciendo la comparación, bastante más económico que la náutica. En todo, en consumos, en mantenimientos, en todo. Pero, ¿qué se necesita para ser un buen piloto? Un buen piloto, al final, con repetición, lo consigue todo el mundo. Esto no tiene ningún misterio. El único misterio es repetir cómo aprender a conducir. Los requisitos que nos marcan los cursos de aviación civil para empezar la enseñanza son los 16 años, y la licencia se obtiene a los 18. Hay que volar un mínimo de 20 clases de vuelo, de media hora, que serían 10 horas en total, y luego hay que superar un examen teórico y práctico delante de un funcionario de aviación civil. El perfil medio, digamos que es una persona de 35 o 40 años. Aunque si a usted no le apetece pilotar un avión, siempre puede visitar la escuela para adentrarse en su historia. En ella encontramos reliquias como esta. Bueno, es muy curioso, porque este avión es el inicio del mundo ultraligero. Hace ya unos 30 años, a finales de la década de los 70, empiezan a aparecer unos avioncitos muy ligeros, como este, con motor de dos tiempos, de tubo y tela, y que no pesan más de 450 kilos. Entonces, con ese tipo de aparatos, empezamos ya, en aquella época, a dar algunas clases y demás, y fue lo que revolucionó un poco el mundo ultraligero. Aunque hoy está ya muy desfasado. Eran aviones sencillitos, fáciles de volar, se aprendía a volar rápido, pero por contra estaban un poquito limitados en cuanto a la climatología y demás. Pero la tecnología fue perfeccionándose, hasta cambiar por completo la fisionomía del vehículo. Este avión es muy particular, porque es de los pocos aviones ligeros que se construyó para hacer acrobacia. Ya es un avión de tercera generación, tiene una estructura ya de acero, va en telado, ya no en tela como en aquel, sino en materiales más resistentes, y bueno, pues es un avión relativamente complicado de volar, porque como todo avión acrobático, tiene un poquito de inestabilidad, es decir, que ya no es un avión para hacer escuela con él. Son piezas de museo que podría inmortalizar cualquier persona que se acerque a la base, bien como alumno o como turista. Además de la escuela, Pablo ofrece viajes programados a todas aquellas personas que deseen disfrutar de vistas como estas, a precios anticrisis. Mientras se lo piensan, abran boca con el paisaje.